El camión roto. Había una vez un rinocerrante y un perdido nos dijo a la selva. Andad por aquí, muy difícil. Sí, lo sé. Nuestros amigos. ¡Hola! Estamos perdidos. En medio de la selva encontraron un camión. Mira, un camión, vamos a cercarlos. ¡Linocerrante! ¡Quita los árboles! ¡Vemos el camión! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!